Con motivo de la declaración de interés turístico internacional de las fiestas de cartagineses y romanos surge una nueva revista oficial, se modifican algunos contenidos de las ediciones anteriores y a partir de ahora tendrá mucho más rigor histórico contando todo lo acontecido durante la segunda guerra púnica y que son la base de las fiestas de cartagineses y romanos. En la presentación de esa revista el presidente de la federación de tropas y legiones también dio a conocer quién es el festero honoris causa de este año. El nombramiento recae en Alfredo Carvajal como director del corte inglés. La revista de las fiestas coincidiendo con el primer año de la declaración de interés turístico internacional cambia de forma amena y con rigor histórico se explican los acontecimientos que son la base de cartagineses y romanos. El primer número de la nueva revista se dedica a los actos de los tres primeros días. Los lectores podrán conocer los hechos históricos en los que se basa el encendido del fuego sagrado, la fundación de Cartadas, los 10 lustricus, la destrucción de Sagunto, la sesión plenaria del senador romano y los comicios centuriados. Y cómo servían para dar una falsa sensación democrática de participación de todo el pueblo en la toma de decisiones en un estado dominado en realidad por una oligarquía o aristocracia de tipo económico. En los próximos dos años está previsto que se aborden el resto de actos. La dirección y edición de la revista ha estado a cargo del propio presidente de las fiestas y Alejandro Aguirre. Diego Ortiz ha sido el encargado de los contenidos. La revista cierra con una viñeta de Rogelio Joaquín. La explosión de felicidad que sentimos y creímos que sintieron todas las personas vinculadas de una u otra forma con las fiestas. La 28 edición de las fiestas tiene ya festero honoris causa. El presidente de la federación José Antonio Meca anunciaba que el nombramiento recae en el corte inglés representado por su director Alfredo Carvajal. También comentaba uno de los objetivos de la nueva directiva para las fiestas. Este año llenaremos la ciudad con más actividades en un empleo horario. Sacaremos la fiesta de la tarde noche para abarcar todo el día actividades infantiles, conciertos, dj, teatro, exposiciones y un sinfí de actividades que darán color y aire a nuestra ciudad. La cuenta atrás de las fiestas ya ha comenzado. El viernes el encendido del fuego sagrado hará que Cartagena un año más retroceda en el tiempo. Cartagena un año más retrocedo en el tiempo. Cartagena un año más retrocedo en el tiempo. aaaaa